Bueno, pues vamos con otra parte de canciones de esas que tocamos y cantamos de verdad con los amigos. Son canciones todas muy conocidas. Empezamos por una que es bien conocida, interpretada por José Ferreira, ¿verdad? La alegría, ¿de qué será? ¿de qué será? ¿de qué será? ¿de qué será de mi vida? ¿qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya muy pronto se verá. ¿Qué será? ¿Será lo que será? Y a mis amigos se fueron casi todos. Y el resto partirá después que yo lo siento porque amaba su agradable compañía tras mi vida. Y debo de marchar. ¿A qué será? ¿será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Por la noche en mi guitarra, docemente sonada Vamos con otra muy, muy conocida y muy bonita. Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor. Y entonces fue cuando te deseo de tu mirar. Yo me enamoré con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor. La suave luz de aquel rincón. 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 Esto es todo. Y seguimos. Y seguimos.